Muy buenos días para todos. Este día que el Señor nos regala es una oportunidad maravillosa para seguir haciendo el bien. Por eso, al estar iniciando este nuevo día, le pedimos a Él que nos llene de su sabiduría, de su gracia y de su amor. Este saludo desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de la Diosesis de Pereira, y concretamente en la ciudad de Pereira, en Dos Quebradas. Me encuentro con su párroco, el Padre Moreno, Miguel Ángel Moreno. Padre, cuéntenos cómo va el proceso de la nueva evangelización acá en su parroquia. Señor, muy buenos días para todos los que nos escuchan. El proceso en la Diosesis de Pereira pues viene trabajando hace muchos años y esta parroquia ha sido una de las grandes pioneras en la nueva evangelización. En este momento tenemos en la parroquia 28 comunidades en las cuales estamos trabajando. Tenemos un grupito de coinonía de 17 personas que vamos perseverando a pesar de este tiempo de la pandemia que ha sido como tan difícil. Pero yo diría que es una gracia de Dios que a pesar de la pandemia y de todas las realidades que estamos viviendo, las comunidades han podido sostenerse todas en este tiempo de la pandemia sostenerse y estamos a punto de nacer una pequeña comunidad también en coinonía. Te diría que es una bendición de Dios y una gran riqueza para la fe y para la iglesia y para nuestra parroquia. Este proceso que cada día nos anima y nos ayuda como a vivir mejor nuestra vida cristiana. Padre, muchísimas gracias. Y qué importante saber que la pandemia, a pesar de las dificultades que nos ha causado, sin embargo, ha sido también oportunidad para que nuestras comunidades se mantengan. En algunos otros lugares reconocemos que algunas comunidades entraron en cuidados intensivos, otras se quedaron en la UCI y otras se acabaron. Pero ya es hora de despertar, ya es hora de volver a retomar con toda energía, con toda nuestra fe, nuestro proceso pastoral. Por eso, le pedimos al Señor que nos dé esa fortaleza, ese ánimo para continuar con este camino de la nueva evangelización. Agradecemos al Padre por su gentileza, por habernos acogido acá en esta parroquia. Y colocamos nuestro día bajo el patrocinio de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Feliz jornada para todos.